Bien amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos, nos encontramos aquí en el Club Policial para vivir esta tarde, ya me es casi mediodía de sábado, para vivir otra fecha más de la Liga de la Amistad de Fútbol. En este encuentro va a jugar la Pelu de Nahuel y Chapi Pintura Mendoza, lo vas a disfrutar a través de la pantalla de Gigacom, el canal que más sabe de deportes. Al partido vamos a disfrutar la Pelu de Nahuel, Chapi Pintura Mendoza. Va a arrancar el partido el juez dando la última indicación, se va a dar comienzo a los primeros 30 minutos, dio la orden el juez, se arrancó el partido y la primer pelota es de Chapi Pintura Mendoza, en la mitad de la cancha va dominando ahora el número 8 Benítez, la va dejando para que domine desde el fondo y salga jugando tranquilo Chapi Pintura Mendoza, va por la mitad de la cancha, jugando el número 9 Valcázar, la deja para que domine el balón y la deje cortita Javier Valcázar. El balón se fue largo, domina ahora, Gorocito va saliendo con un pelotazo largo hacia adelante para que aguante la pelota. Su compañero llegando a la mitad del campo, la vuelve a dejar hacia atrás, dejaba el balón para Zanabria, Zanabria quería jugar hacia adelante. Juega ahora el número 5 Buñón, el pase va hacia la derecha, mete el freno en la pausa ahora, se viene Chapi Pintura Mendoza, perdón, la Pelu de Nahuel, aguanta el balón, se viene Benítez. Atención que se viene con el centro, va cortando el número 9, ahí está, remata, al ladito del palo, se fue el disparo igualmente. Me parece que estaba en posición adelantada. No, estaba habilitado. Se salvó. Chapi Pintura Mendoza la tuvo la pelu de Nahuel en el arranque del partido. Va saliendo desde el fondo para que juegue Malatini. Sale Chapi Pintura. Va dejando en el medio para que domine Balcázar. Pase largo hacia adelante, atención. Buscaba Gorocito de Gana cuando perdía el equilibrio. El jugador de Chapi Pintura va saliendo en la pelu de Nahuel, la deja a Buñón en la mitad del campo. Rechazan en el fondo, otra vez el balón le va quedando a Buñón con la marca de Balcázar. La pelota fue larga hacia adelante para que corra el número 7, Oviedo. El balón se pierde por el fondo. Se da tiro de esquina. Corner para la pelu de Nahuel en el arranque del partido. Atención con el centro. Lo va a hacer efectivo el número 3, Álvarez. Se viene el centro de Álvarez, atención que se va abriendo. ¡El cabezazo! Cuando la buscaba Sanabria. El remate de cabeza se desvió en un hombre. De Chapi Pintura, Mendoza nuevamente. Corner, esta vez desde el sector izquierdo, busca abrir el marcador en el arranque del partido. La pelu de Nahuel. Dos minutos, 40 segundos de juego. Se vendrá el centro de Benítez, atención, con esta. El centro de Benítez, el arquero que va saliendo. Atención ahí, queda a mitad, Muñoz. ¡Gol! ¡Gol! De la pelu de Nahuel. Que me parece que terminó siendo en contra de un hombre de Chapi Pintura, Mendoza. Cuando lo intentaba rechazar en 3 minutos, 15 de partido. Buñón igualmente remató. Se lo damos a Buñón desde aquí. Pero la pelota la ingresó un hombre de Chapi Pintura, Mendoza, intentando rechazar. Gana la pelu de Nahuel. La pelu de Nahuel, 1. Chapi Pintura, Mendoza, 0. Atención que la va buscando. Está, busca el segundo. Corría Sanabria. Piden penal. A ver, atención. Cobró falta en ataque. Veremos qué cobró el árbitro. Penal. Exactamente, penal. Cobró el juez. Penal para la pelu de Nahuel. A ver, le va a pegar a esa pelota Delfino. Atención con esta. Tiene la oportunidad recién a ver el marcador. La posibilidad de aún más aumentarlo y sacar la diferencia de dos. Delfino frente a la pelota. El arquero. En brazos en jarra. Dio la orden en juez. Delfino. GOOOOOOOL. ¡GOOOOOOOL! 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 De la pelu de Nahuel, desde el punto penal Delfino. No perdonó. Un remate fuerte. A media altura el arquero no pudo hacer nada. Ahora, en instantes, cuando habría abierto el marcador, ahora pone el segundo gol la pelu de Nahuel para poner tranquilidad en el partido. La pelu de Nahuel 2. Chapi, pintura, Mendoza, 0. Atención que juntaba marcas. Balcázar. El juez que cobra la falta. Será tiro libre para Chapi, pintura, Mendoza. Va jugando al número 5. Gustavo Balcázar la deja cortita para su compañero. Intentaba la devolución. Atención que pierde la pelota. Va corriendo hacia adelante. La pide su compañero. Va saliendo desde el fondo jugando Zanabria. La deja en la mitad de la cancha para que pelee Oviedo. Se viene Oviedo. Atención que gana la posición. Ahí está. Que sea, que sea, que sea. Le marró. Cuando remató. Le erró. Le pegó con el diario. De hoy a la mañana. Oviedo. Se perdió el tercer gol. La pelu de Nahuel. Enfrentó al arquero. Había ganado bien la posición. Hizo todo bien menos la definición. Atención con estas jugadas. Estos pases largos. Está sufriendo Chávez Pintura. Mendoza en el fondo. Ese tipo de jugadas. Salía Malatini desde el fondo. La va dominando ahora Javier Balcázar. La media vuelta lo tiene para jugar cerquita. Al número 5. Gustavo Balcázar. Veremos con quién decide jugar. Sigue jugando el número 10. Javier. Avanza. Y no lo puede empatar. Sigue Javier. Mete la pausa. Va a cerrar a esa pelota. Gorosito. La deja salir. La pelota igualmente Dionél. Rápidamente va jugando nuevamente. Chape Pintura. Mendoza la juega. Delfino. Atención que falla en el fondo. Ahí le había dado en el muslo la pelota. La va dominando Rodríguez. Intenta rematar. Mete el freno ahora. La pisa. El balón. Está en el área. La vuelve a dejar para que intente rematar Valdés. No le pudo pegar. Va saliendo Delfino ahora. Autor del gol de penal. En la pelota de Nahuel se viene Chape Pintura. Mendoza dispara al arco. Cuando remataba Javier Balcázar. El arquero mete los puños y la manda al córner. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Chape Pintura. Mendoza que busca descontar. Lo va a hacer efectivo el número 5. Gustavo Balcázar. Siete minutos del primer tiempo. Dos a cero. Está ganando la pelota de Nahuel. Se viene el centro de Balcázar. La tensión ahí en el área menor. Rechaza de cabeza a esa pelota Buñón. Igualmente sigue estando en poder de Chape Pintura. Mendoza va dominando la pelota ahora Héctor Romero. La va dejando otra vez para Balcázar. Balcázar que intentará meter el centro. La marca de Benítez. Otra vez se va apoyando con Héctor Romero. Romero iba a trabar Benítez. Y igualmente también Romero peleaba. Buñón va al piso. Le queda Balcázar. Está en el borde del área. Se viene el centro. Pasado a segundo palo. La va corriendo esa pelota Javier Balcázar. Ahora llegó en el borde del área. Está en el sector izquierdo. La vuelve a dejar para Malatini. La mete al medio. Para nadie. Las manos del arquero. Va a salir la pelu de Nahuel. Oscar Pache. El pelotazo largo para que corra Oviedo. Atención. El pique. Le va a quedar al arquero. Igualmente rápido. El número siete. El que hoy a ese instante estuvo. El mano a mano. Quede. Marrón la definición. Va saliendo Malatini por la mitad de la cancha. La deja para Balcázar. Se viene. El número diez. Se va mostrando también el número cinco. Gustavo Balcázar. Pierde la pelota. Sale la pelu de Nahuel. Ahora lo marcan tres hombres. El rodeo del número cuatro. Sanabria. El pelotazo largo para la derecha para que vaya corriendo Álvarez. Llegó Álvarez. Atención que Oviedo se va metiendo en el área. El centro para Oviedo. Va pasado. La va matando con el pecho. Ahí están las puertas del área. La media vuelta remata. Al ladito. El caño derecho del arquero se fue esa pelota. Avisó nuevamente Oviedo. Avisó la pelu de Nahuel. Será salida para Chapi Pintura Mendoza. Romero va saliendo desde el fondo. Va jugando Chapi Pintura Mendoza. El plazo se adelanta. Atención. Esta puede ser buena. Se va desmarcando por este lado. Jorge Valdés. El balón va hacia la derecha. Valdés con la pelota. Mete el engancha hacia el medio. Se va de la punta hacia el medio. La vuelve a dejar para que domine ahora el número once. Mendoza. Atención. Mendoza que busca acomodarse para disparar. Chapi Pintura busca descontar. Están en el área. La juega hacia el medio. No pudo direccionarla. No pudo impactar esa pelota. El hombre de Chapi Pintura Mendoza cuando desbordaba por el área. Para que jugarla al medio. Y que solo reste empujarla. Nueve minutos del primer tiempo. Dos a cero. Está ganando la pelu. Buenahuel Malatini. La pelota viene en el círculo central. La va dejando para que juegue su compañero. Ahora va dominando la pelota Mario Rodríguez. Rodríguez abriendo el juego otra vez para Valdés. Ya viene Valdés. Atención. Está pisando el área. Sale a marcarlo Delfino. Valdés con la pausa. El centro ahora. Sierra Buñón. Corta el ataque. Igualmente pelea el hombre. El delantero de Chapi Pintura va saliendo Delfino ahora con un zapatazo largo para hacia adelante. Para que corra Oviedo. Atención que en el fondo tiene que cerrar Lanche. La va jugando con su compañero en el medio. Oviedo que corre a todos hasta abajo de la cama. El balón le va a quedar a Buñón en la mitad del campo otra vez. Se viene la pelu de Nahuel. Juega por abajo para que domine Sanabria. Sanabria para Oviedo. Oviedo que pone bien el cuerpo aguantando la pelota. Ahí está Sanabria. ¡El arco! El arquero con los pies. Y después Malatini de cabeza la vuelve a dejar en las manos de Romero. Será salida para Chapi Pintura Mendoza. Juega nuevamente a Chapi Pintura. El pase largo para Valdez. Se pierde por línea lateral. Va jugando Puñón de Manos. La pelota es ahora del número nueve. Montenegro se viene Oviedo. Atención. Oviedo con la pelota. Va por calle medio. La deja para que aguante el balón a Álvarez. Ahí está. Le puede pegar a Álvarez. Cierra bien Luis Lanche para que Romero domine la pelota. Juega ahora Chapi Pintura. El número dos. Aquí lo tenemos como Valdés. Ahí nos confirmamos bien Rodríguez. No habían pasado mal la planilla. Se viene Valcazar. Valcazar va abriendo el juego para Rodríguez. La marca de Muñón sigue Rodríguez. Está en el área. Atención que se va ahora deteniendo en el ataque. Pisa el balón. Se viene a mostrar su compañero. Ahí al ladito. Decide jugar con el número nueve. Javier Ceballos. Se viene Ceballos. Pasa uno. Pasa dos. Está en el área. Cierra Delfino ahora. La hacía rebotar en Rodríguez. Luego Dan Delfino. Será tiro de esquina para Chapi Pintura. Que busca descontar. Recordamos está ganando en el arranque, en el amanecer del partido. La pelu de Nahuel. Dos a cero. Once minutos. De la primera parte. Se vendrá el centro de Mendoza. Atención. Mano zurda levantada. Se vendrá el centro de Mendoza desde la derecha. Rechaza a Muñón. De cabeza le intentaba salir jugando su compañero. Trababa esa pelota. Héctor Romero. Se viene Romero. La vuelven a jugar para que domine Mendoza. Mendoza por la derecha. Se viene el centro. El centro. La va custodiando con la mirada. Pache. El balón se pierde por el fondo. Será salida para la pelu de Nahuel. Pelotazo largo hacia adelante para Oviedo. Atención que ganó. Se la va llevando con la cabeza. La marca de Luis Lancia. Se viene Oviedo. Cuando desbordaba por el sector derecho. Va saliendo desde el fondo Ravalcázar. Jugando por bajo para su compañero. La media vuelta del número 11 Mendoza. Viene a trabar y gana Álvarez. Se avanza con la pelota ahora. Zanabria se caía. Lo tumbaban, dice el juez. Hay falta. Infracción y tiro libre para la pelu de Nahuel. 2 a 0. Está ganando el partido. Gorocito con la pelota en las manos. Veremos si lo hace él al tiro libre. Delfino con la pelota. El juez que ya dio la orden. Atención con esta. El centro va. Las manos de la reguera en bolsa. Sin problemas. Romero. Saldrá desde el fondo. Chape Pintura ahora. Derechazo que va llegando a la mitad de la cancha. Venía a trabar a esa pelota. El número 4 Zanabria. El balón va cerrando ahora. Delfino juega con su arquero Palle. Va saliendo Palle. Va con el zapatazo hacia adelante. De cabeza. Dominaba. Valdés. La jugaba con Balcázar. Ahora nuevamente va jugando Javier. El número 10. El 5 Gustavo Balcázar. La deja para su compañero. Pelea. Gorocito abre en el juego para la izquierda. El arrequero que va saliendo. Se anticipa a todos. Y domina la pelota. Manda el equipo al frente ahora. Palle. Saldrá la peluda Nahuel. Pelotazo largo para Oviedo. Atención otra vez. La pelota le va quedando ahora por el sector derecho. En el área. Está Zanabria. Se viene Oviedo desbordando. Está pisando el área. Mete el enganche. Ahí está. Juega el medio Oviedo. El arco Oviedo. Un rebote. Y está abajo. Zanabria. Igualmente estaba en posición adelantada. Parece que es lo que marcas. En línea. Oviedo. Interesante. En el desborde por el sector derecho. Más que nada. Por ahora en el partido. Saldrá Chape Pintura. Recordamos. 2 a 0. Está ganando la pelota. Una huel. El zapatazo desde el fondo. Queda corto. Va dominando a esa pelota. Jorge Valdés. Nuevamente va buscando la Valdés. Cierra. A esa pelota. Al número 9. Montenegro. Palle va saliendo nuevamente con Montenegro. Va con su compañero. Atención que la domina. En el control se la ve un poco largo. Igualmente después controló bien. Valcázar con la pelota. Gustavo y el balón. La va dejando para su compañero. Que vaya a ser dando la media vuelta. Javier Valcázar. Otra vez apoyándose con Mendoza. Mendoza y el centro. Sierra Delfino. Sale Buñón ahora. Le va a quedar nuevamente la pelota. Chape Pintura. La busca Valcázar. Se viene el número 5. Javier y la pelota. Perdón Gustavo. Gustavo y el centro. Más que centro. Parecía un tiro al arco. Se fue desviado. Será salida para la pelu de Nahuel. 16 minutos. 10 segundos. Del primer tiempo. Sale desde el fondo Delfino. Con un pelotazo largo. Para que vaya dominando ahora Álvarez. Se viene Álvarez por la derecha. El pase para Oviedo. Lo pone a correr. El disparo va largo. El arquero que va saliendo. La tiene que dominar. Atención. La manda. No quiere problemas. La manda lateral. Romero. Será de manos para la pelu de Nahuel. A ver si acelera el trámite. Benítez. Lo va haciendo efectivo. Va jugando con Sanabria. Sanabria acomodándose como para realizar el centro. Juega por bajo otra vez. Para que vaya subiendo su compañero Montenegro. Cierra Héctor Romero otra vez. Nuevamente lateral. Para la pelu de Nahuel. Benítez. Jugando de manos para Oviedo. A ver si la aguanta. Le va pasando al ladito Montenegro. Sigue Oviedo en el vértice del área. La descarga para Sanabria. Pierde la pelota. La pelu de Nahuel. Va recuperando a ese balón. Jorge Valés. La va dejando en el medio para que domine. Mendoza. Mendoza hacia adelante. Jugando con Valcázar. Se viene el número 10. Valcázar se hizo el espacio. Ahí está Valcázar. Cambia en la sierra. Ahora Delfino. Dio en la mano. Veremos si fue afuera o dentro. Penal cobró el juez. Penal para Chapa y Pintura. Mendoza tiene la posibilidad de descontar. Desde este sector estamos muy bajos. No podemos ver si fue adentro o fuera. 17 minutos. La cuestión es que es penal para la Chapa y Pintura. Mendoza tiene la posibilidad de achicar diferencias en el marcador. Le va a pegar al balón Javier Ceballos. El número 9 acomodando el balón. Oscar Palle bajo los tres palos. Atención con esta. Penal para Chapa y Pintura. Se va a venir Ceballos. El juez que va a dar la orden. Dio la orden el juez. Se viene Ceballos. Y ahí está el arquero Palle. Voló y la mandó. Fuera. Salva lo que era el gol de Chapa y Pintura. Mendoza amarró el disparo. Javier Ceballos. Oscar Palle se estiró a media altura al palo derecho de él. La mandó afuera. La mandó al córner. Salva un penal. Salvó una atajada. Oscar Palle que vale un gol. Y ahora se vendrá. Nuevamente tiro de esquina de Chapa y Pintura. Mendoza luego de desperdiciar la ocasión del gol. Se viene el centro. La buscaba rechazar Buñón. El arquero Palle nuevamente en la línea. La detenía. Pero el juez cobra falta. En ataque será salida. Para la pelu de Nahuel. Sigue el partido 2 a 0 a favor del equipo verde-amarelo. Están seis minutos. Malatini de cabeza. La Eva ganando. Lo va dominando grosito en el fondo. Pelotazo largo hacia delante. Casi le queda Oviedo. Cierra bien Héctor Romero. La pelota va. Está en la mitad de la cancha. Valcázar. Que la busca. Vamos hasta los 25 minutos. 119. Estábamos jugando desde el primer tiempo. El pelotazo es para Oviedo. Por la derecha. Atención que va corriendo. A ver, veremos si llega el arquero. Que va saliendo. La pelota es de Oviedo. Atención. El arquero salió mucho. Oviedo lo deja en el camino. Está el arco sin arquero. Cierra. Ahí está Benítez. De cabeza. Casi en palomita. Impactó. Cerró el gol. El arquero quizás muy apresurado. Romero. La tiene Buñón. Atención. Ahí está Benítez en la puerta del área. La media vuelta. Está el arco Sanabria. Arriba. Se fue el disparo. Arriba del caño superior de Romero. Será salida para Chape y Pintura. Mendoza. El arquero salió muy lejos. Lo dejó en el camino. Oviedo metió el centro al medio. Benítez de cabeza. No pudo concretar el gol. Lo que hubiera sido el tercer grito en el partido. 20 minutos. Del primer tiempo. Saldrá. Chape y Pintura. Lo tiene por este sector a Rodríguez. Atención que sale mal en la salida. Le queda ahora a Oviedo. La media vuelta. La media luna. Ahí está. Puede rematar el arquero. Casi con el picho. La manda afuera. Será. Tiro de esquina para Pelu Benahuel que lo está metiendo en un arco. A Chape y Pintura. Mendoza. El arquero rápidamente rechazó. 21 minutos de juego. Se vendrá al centro ahora. Ahí se viene a mostrar Delfino. Atención con esta. Buñón que levanta la mano izquierda. Ahí en el punto penal. El centro. La va buscando. Sanabria. Benítez también. El árbitro que cobra falta en ataque. Será salida para Chape y Pintura. Mendoza que pierde el partido. 2 a 0. Nuevamente parte el envío desde el fondo. Va dominando al número 5. Gustavo Balcázar. Avanza Chape y Pintura. Atención que lo tiene a Rodríguez por el sector derecho. Chape y Pintura que busca la pelota. Dando el fin. Igualmente el rebote le va quedando al número 11. Mendoza que la busca. Palle que va saliendo. Corta el peligro. Corta el ataque de Chape y Pintura. Saldrá la pelu de Nahuel ahora. En 22 minutos del primer tiempo. Vamos hasta los 25. Pelotazo de Palle largo. Atención que se le va desprendiendo Oviedo. Oviedo la puede dominar de cabeza. Cabezo hacia atrás. Oviedo Romero que va saliendo ahora. Domina la pelota el arquero. Otra vez saliendo bastante. Romero la va dejando a domicilio para que domine Gustavo Balcázar. Ahora jugando con su compañero Buñón que la buscaba. Falta del número 5 de la pelu de Nahuel. Tiro libre para Chape y Pintura Mendoza. Ahí al ladito de la línea que divide en dos el terreno. Va jugando otra vez. Balcázar. Atención que lo tienen a Javier Ceballos. Viene en el medio. La va cambiando toda. Delfino que cortaba el juego. La pelota ahí va para Rodríguez. Va dominando a Malatini ahora. Ahora el balón. Malatini lo buscaba su compañero. Era el número 11 Mendoza. Se pierde la pelota por el lateral. Será para Chape y Pintura. Va jugando rápidamente para Gustavo Balcázar. Pierde. Ahora la va buscando el número 3 Álvarez. La deja para Buñón. Sigue el número 5 Buñón. Y el pase largo para que no llegue el número 9 Montenegro. Montenegro. Igualmente. El hombre de Chape y Pintura en el fondo la manda al lateral. Será de manos para la pelu de Nahuel. Él va jugando para Oviedo. La va dejando de cabeza. Atención que va jugando hacia el medio. La buscaba Zanabria. Vio pasar la pelota. No pudo conectar. Igualmente se había desviado en un hombre. De Chape y Pintura. Será tiro de esquina. Lo va a hacer efectivo Benítez. El número 8. 2 a 0. Está ganando la pelu de Nahuel. Este encuentro. 24 minutos de juego. De la primera parte se vendrá al centro de Benítez. Atención. Desde la izquierda caerá esa pelota. El centro de Benítez. Ahí está. Buñón de cabeza. Gol. Gol. De la pelu de Nahuel. El centro de Benítez a la cabeza de Buñón. Que solo tuvo que direccionarla. Y la manda a guardar bajo las mallas. Gana ahora la pelu de Nahuel. La pelu de Nahuel. 2 e 3. Chape, Pintura, Mendoza 0. Buñón, el autor del gol. Atención que se manda el individual. El número 10. Es Balcázar, Javier. Corta Buñón en el juego desde el fondo. Cuando el juez da por terminada la primera parte. Por ahora es goleada de la pelu de Nahuel. 3 a 0. Frente a Chape, Pintura, Mendoza. Vamos a la pausa. Y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Reina Deportes. Donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecox Sporty, Penalty, Diadora, New Classic, John Fuss. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra. Centro Comercial Ficom. Osoen. Mutual Belgrano. Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978. Teléfono 034-05-424-39. San Javier, Santa Fe. Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes, compra en Autoservicio Casa Dams. Donde tu dinero rinde más. Encontrá todo lo que necesitas en comestibles. Fiambrería. Limpieza. Bazar. Librería y perfumería. Aprovechá las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en San Martín y Néstor Bode. Fin de espacio publicitario. Bien amigos, luego de la pausa comercial, retornamos aquí en el Club Policial para Vivir del Segundo Tiempo. Entre la pelu de Nahuel y Chapa y Pintura Mendoza recordamos que está ganando, está goleando por ahora la pelu de Nahuel 3 a 0. El juez que va a dar la orden dará comienzo al complemento a la segunda parte. Mira su reloj, da la orden y ya estamos jugando el segundo tiempo. La primera pelota era de Sanabria, casi pierde el balón. La va dejando con su compañero Benítez. Pelotazo largo allá adelante para que vaya peleando ese Oviedo con todo el fondo de Chapa y Pintura. Va sacando desde el fondo esa pelota. El número 13 Mendoza viene a trabar y en búsqueda del balón el número 3 Álvarez. Álvarez y el pelotazo por la derecha para que domine Oviedo. Oviedo aguantando la pelota, atención con la marca de Héctor Romero. Sigue Oviedo, lo sacó a pasear a Romero, se viene al centro de Oviedo. No hay nadie en el área, solamente estaba Sanabria. Y estaba bien metido ahí casi pisando el área menor. Sale ahora Chapa y Pintura Mendoza desde el fondo. Ahí en el medio lo tenía para jugar a Gustavo Balcázar. Decide jugar en el fondo ahora. El pelotazo iba cortando Delfino. Golocito que va corriendo, atención que lo viene a marcar también Javier Ceballos. Lo viene a presionar ahí en el fondo en la salida de la pelu de Nahuel. Sale bien Golocito apoyándose con su compañero. Montenegro la va dejando para Benítez. Benítez dominando por el sector derecho. Benítez el pelotazo hacia adelante. No llega a los pies de Sanabria. Ahora Sanabria que la buscaba. Chapa y Pintura que se viene. Mendoza con la pelota. La va dejando por calle media para que se vaya dándose media vuelta. Número 10, Javier Balcázar. Abre el juego hacia la derecha. Atención, la va corriendo a esa pelota. Me parece que era el número 11, Mendoza. Será de mano salida para la pelu de Nahuel. Rápidamente lo va haciendo para que juegue Benítez. Benítez y el derechazo hacia adelante para que vaya dominando y buscando la va Oviedo. Oviedo con la pelota por el sector izquierdo. Atención que le puede ganar la cuerda. Sale, viene Oviedo. Atención, se van y por el fondo. Por línea final se mete en el área. La juega hacia el medio. Sanabria no pudo. No le quedó la pelota a él. Viene a darle una mano Mendoza. Sale el número 11. La va dejando para Balcázar. Gustavo y la pelota hacia adelante jugando con el número 10. Javier Balcázar la va jugando al medio. Lo buscaban a Ceballos. Corta el juego ahí en el fondo Buñón. Sale nuevamente la pelu de Nahuel por la mitad de la cancha ahora. Apoyándose con Álvarez. Álvarez metiendo el enganche a Penitas para dejar el nombre del camino. Se viene la pelu de Nahuel otra vez por el sector derecho. Va desbordando. Va a ganar Sanabria la marca de Héctor Romero. Sanabria y la pelota se lo lleva bien hasta el fondo. Va al piso Romero. Sanabria que gana otra vez al piso Romero. Ganó Sanabria por segunda vez. En el borde del área se viene el centro. Y está Oviedo de cabeza. Se pierde solito y solo el cabezazo. La tiró. La tenía que quizás cambiarla de palo para concretar el gol. Se perdió el cuarto gol. La pelu de Nahuel. Va a salir Chape Pintura-Mendoza desde el fondo ahora. Otra vez el pelotazo es para Javier Balcázar. En la mitad de la cancha perdía la pelota. Luego la ganaba. Ahora la gana Buñón. A ver qué cobra el juez. Falta del hombre de la pelu de Nahuel. Rápidamente la va poniendo en juego. Chape Pintura-Mendoza meta el freno. Mendoza ahora. Mendoza jugando hacia la derecha para que vaya. Subiendo y intentando meter el centro. Semallos que la va buscando. Palle domina. La pelota venía despacito sin problemas. Contiene el balón. Saldrá ahora desde la meta Romero. Tres minutos del segundo tiempo. El balón va hacia adelante. Atención que restan en el fondo. El balón va quedando ahí. El sol molestaba en la búsqueda de saber dónde estaba. La pelota. Buñón la va matando con el pecho. El pase largo hacia adelante para que vaya corriendo Álvarez. Álvarez que peleaba con Héctor Romero. Viene el número tres. Malatini intentando salvar el lateral. No llegó a esa pelota. Será de la pelu de Nahuel. Lo va a ser efectivo Álvarez. Se muestra también por aquí este sector grosito. Pero muy atrás. Lo tiene más cerca Oviedo. Veremos con quién decide jugar. Montenegro más en el medio. La pelota es para Oviedo. Por el sector derecho. Otra vez la marca era de Mendoza. Lo camiseteo le cometió falta cuando se desprendía Oviedo de su marca. Se vendrá el tiro libre. Le va a pegar esa pelota Álvarez. Casi un córner desde la derecha. Se viene el centro de Álvarez. Ahí está. La van rechazando. La pelota le va a quedar a Javier Balcázar. Traba a esa pelota Benítez. Al arco. Ahí está. La media vuelta. Oviedo. La había quedado el balón. Pensaban que estaba en posición adelantada. La media vuelta. La tiró arriba alto. Será salida para Chape Pintura Mendoza. Atención que va. Casi queda corto en la salida. Tuvo que sacarla como sea Gustavo Balcázar. La pelota le va a quedar a Benítez. Benítez en la media vuelta. Rechazaba a Gorocito a medias. La va corriendo a esa pelota Javier Balcázar. Va también intentando marcar Delfino. Sigue Balcázar con la pelota. Avanza Javier. Se viene por la derecha en el borde del área. Mete el centro. Y está Gorocito rechazando. Ahí le queda la pelota a Mendoza. Él en las puertas del área. Remata otra vez. Impacta en Gorocito. Balcázar al arco. Como venía. Le pegó a esa pelota. La mandó lejos. Será saque de meta para la pelu de Nahuel. Lo va a hacer efectivo Delfino. Delfino y el zapatazo a la mitad de la cancha. Atención que el hombre de Chávez Pintura a Mendoza. Saque si le deja la pelota a Zanabria. Se viene con la pelota Malatini. La va dejando para que la busque Ceballos. Gorocito que marcaba otra vez la pelota de Malatini. En el vértice del área. El rebote le va favoreciendo en Gorocito. Le queda Ceballos otra vez que mete la pausa. Busca receptor. Venía a marcar Álvarez. Le queda Malatini. La vuelve a meter hacia el medio. Le daba en Gorocito. Le va quedando otra vez a Mendoza. Que busca darse la media vuelta. Malatini se interpuso ahí en la corrida del balón. Será lateral para la pélvula. O el lateral defensivo que tendrá a su disposición. Va jugando de manos hacia adelante. Cuando intentaba darse la media vuelta a Zanabria. Se le fue la pelota. Este Chávez Pintura a Mendoza. Va jugando. Se anticipaba bien Montenegro. De cabeza la manda afuera. Lo va a hacer efectivo ahora. A ver, veremos Balcázar. Gustavo jugando rápidamente. Va dominando la pelota ahora. Luis Lanche. Juega Lanche. Filtra el pasa. Ahí está. La media vuelta del número 16 en la media luna. La juega para su compañero. Y está Balcázar. Paya el reboto otra vez. El pique lo favoreció porque quedó muerta ahí. Balcázar otra vez. El palo. El arquero. La busca en la tercera oportunidad. Va sacando Buñón. Y el balón le va quedando a Benítez. Por el sector ahí. Derecho en el fondo de la pelu de Nahuel. La va dominando Viedo. Le quedó en la media vuelta. Larga y se la robaron. Se viene con la pelota ahora. Chape Pintura-Mendoza. Cuando el juez que cobra infracción. Tres a cero. Está ganando. La pelu de Nahuel. Siete minutos veinte. De este segundo tiempo. Palle con algunos gestos de dolor. Se quitó un guante. Mientras están todos sus compañeros ahí. Atención. Ahora sí. Se vuelve a colocar el guante izquierdo. Se vendrá el centro de Balcázar. Al arco fue el disparo. Se fue cerquita pero muy lejos. Ahora saldrá Palle. La acomodará para que remate Delfino. Tranquilo. Se hizo el trámite ahora del partido. Oviedo. Está presionando un poco más. Chape Pintura. En el ataque es... Ocho minutos. De la segunda parte. Buñón va dominando el balón. En la mitad del campo lo pone a correr. Oviedo. Atención. A ver si gana y domina la pelota. Gana Oviedo. Oviedo por la izquierda. Se viene Oviedo. Ahí está pisando el área. La juega hacia el medio. Casi gol en contra del hombre de Chape Pintura. Mendoza cuando rechazaba. Entraba solito Sanabria. Para empujarla al gol. La pelota se fue al tiro de esquina. Se perdió por línea final. Será córner para la peli de Buenavuel desde el sector izquierdo. Lo va a hacer efectivo Oviedo. Atención con esta. Se viene el centro de Oviedo. Va a buscar Sanabria. Y está Buñón también. La pelota está en el área menor. La van sacando. Hay un hombre dolorido de Chape Pintura. Mendoza muy golpeado. La juega Álvarez. Intentaba descargar hacia el medio. Va saliendo ahora con un pelotazo largo para que cierre Delfino. Va corriendo a esa pelota. El número 11. Mendoza. Sale Pache ahora. Amagaba. Salir jugando. La deja para Delfino. Delfino con el pelotazo. Lo buscaba Montenegro. El balón es de Chape Pintura. Mendoza. Mendoza. Será tiro libre para la pelu de Anahuei que está goleando esta tarde. Diez minutos del segundo tiempo. Le va a pegar al balón Delfino. También está Montenegro. Va Montenegro con el zapatazo. La va corriendo esa pelota Álvarez. También está Sanabria Álvarez. La intentaba hacer rebotar. Corta Sanabria ahora el juego. Se viene Sanabria. Pisa la pelota. Lo marcan dos. Pierda el balón. Danza Sanabria. Atención que se la podía ganar. Será tiro de esquina. Marca en línea de este sector. Se vendrá al centro de Álvarez. Atención. Buñón está en el área. También Montenegro que va subiendo. El centro de Álvarez va pasado. Y está Buñón de cabeza. Dan el hombre de Chape Pintura. Luego le queda el arquero. Que rápidamente Romero la va poniendo en juego. Para que vaya corriendo. Javier Balcázar. Gana Balcázar. Se viene por la derecha. Atención que va subiendo por el medio Mendoza. Balcázar con la pelota. Va al piso Delfino. Le estirpó la pelota. La mandó al tiro de esquina. Cuando se venía en la corrida. Entraba por el medio Mendoza. Subían todos los hombres de Chape Pintura. Mendoza en el contraataque. Se viene el centro bajo. Muy bajo. Que corta Benítez. Ahora la va a buscar otra vez. El número 16 le va a quedar. La pelota a Gustavo Balcázar. Balcázar con el enganche. Ahí viene el número 5. Balcázar intenta rematar. Despacito el disparo. Va a dominar Palle. Saldrá la pelu de Nahuel. Largo. Pelotazo. La pelota que va recorriendo casi toda la cancha. Le va quedando Oviedo. Oviedo gana bien la posición. El pase largo hacia delante para Zanabria. Que no va a llegar esa pelota. Romero que va saliendo. La va dejando a domicilio para que domine Malatini. Malatini jugando con su compañero. Tiene que cerrar el gorocito que la dejará salir. Y será lateral para la pelu. El gorocito apurando el trámite. La va dejando para que domine Álvarez. Pisa la pelota Álvarez. Intentaba meter quizás un caño frente a Malatini. Malatini da en el número tres. Será de Chapo y Pintura. Va jugando rápidamente Malatini para que domine Ceballos. La marca era de Montenegro. La manda nuevamente al lateral. Juegan con Balcázar. El número cinco. Gustavo metiéndola hacia adelante. Montenegro rechazando en el fondo. La viene a correr por este sector. El número cuatro. Zanabria. Se pierde nuevamente. Lo va a hacer efectivo Mendoza. Jugando con Gustavo. Balcázar. En la mitad de la cancha. Abriendo el juego para que domine. Ahora el número once. Mendoza. Mendoza por el sector izquierdo. Se viene que en el enganche. Montenegro en la marca. Otra vez lateral. Va jugando para Ceballos. Ahí en el borde del área. La deja para Balcázar. En las puertas de la misma. Va buscando la Ceballos. El arquero que sale. Domina Pache. Va a salir. Pasa el peligro para la pelu de Nahuel. Parte el envío. Oviedo con el cuerpo lo fue corriendo. Héctor Romero. Gana Oviedo. Ahora entre dos hombres. Avanza Oviedo por la izquierda. Mete el enganche. Ahí está Romero que se cae. Oviedo la va jugando hacia el medio. Zanabria que la buscaba. Cortó Mendoza con lo justo. Cuando le quedaba el balón. A Zanabria para definir. La viene a buscar Mendoza. Gana Buñón. La media vuelta. Buñón con la pelota. Montenegro. El zapatazo hacia adelante. La viene a buscar nuevamente. El número cuatro. Zanabria. Marca ahora Álvarez. Sale desde el fondo. Jugando Mendoza. Mendoza la va dejando cortita. Para que domine Balcázar. Balcázar abriendo el juego hacia la derecha. Para su compañero. El número diez. Javier Balcázar. Balcázar descargando con el número dieciséis. Atención que Ceballos se busca hacer el espacio. Remataba. Da en el hombre de la pelu de Nahuel. Será tiro de esquina. Para Chapi. Pintura Mendoza que busca descontar. Ya estamos en catorce minutos. De este segundo tiempo. Se vendrá el centro. De Balcázar. Atención que está Ceballos en el punto penal. El centro es para él. Rechaza ahí. Le va quedando la pelota ahora. Ceballos que la va buscando nuevamente. El balón es de Chapi. Pintura Mendoza corta Benítez. Le queda Malatín. Intenta rematar Benítez por segunda vez. Metiendo la punta del botín para sacar el balón. Le va quedando para que domine Zanabria. Zanabria. Pelotazo largo para Oviedo. El arquero está adelantado. Otro vez adelantado y está Zanabria. Oviedo al ladito del palo. Se fue. Lo vio adelantado. Remató rápidamente ante la salida de Romero. Oviedo cerquita del palo derecho del arquero. Que rápidamente ahora la va poniendo en juego para que salga desde el fondo. Héctor Romero. Romero jugando con Javier Balcázar. Balcázar del rodeo. La marca es de Benítez. Benítez regala la pelota a Balcázar. Le va quedando a Zanabria. Zanabria jugando por bajo otra vez para Benítez. Benítez y el enganche. Mete la pausa. Retarda el ataque. La va dejando para Oviedo. Oviedo que la lleva bien. Ganándola en la primera instancia. Y está Oviedo metiéndose en el área. Juega hacia el medio. Y está Buñón de cabeza. Dan el hombre. Rebota. El Néstor Romero. Cuando ya se disponía a gritar el gol Buñón. Se salva Chape Pintura. Mendoza era el cuarto gol en la tarde. Va avanzando ahora por la derecha Chape Pintura. La va dejando en el medio otra vez para que domine Gustavo Balcázar. Balcázar descargando para Ceballos. Buñón que le gana la pelota en el control igualmente ahora para Mendoza. La sigue teniendo Chape Pintura. Juega Balcázar abriendo el juego para Malatini. Hacia la izquierda. Largo. Se fue el pase. Se pierde por el fondo. Se da saque de meta para la pelu de Noel. Delfino jugando. La buscaba esa pelota Álvarez. Le va a quedar a Sanabre. Sanabre. Un toque descargando con Álvarez nuevamente. Domina Álvarez. Lo marcan dos ahora. Aguanta la pelota. Da. No dan el nombre de Chape Pintura. Dice en línea. Va a jugar Mendoza de manos. Para su compañero ahí. El número 11. La busca. Lo marcaba Álvarez. Le comete falta. El número 3. Tiro libre para Chape Pintura. Rápidamente la pone en juego Balcázar. Gustavo la deja para que domine Javier. Javier con la pelota. Cortaba Montenegro. Dan la mano. Parece ser. Justo estaba de espalda el hombre de la pelu de Noel. Se da tiro libre para Chape Pintura. Mendoza. Balcázar con la pelota. Va jugando rápidamente. Resta Corocito desde el fondo. El balón igualmente sigue estando en manos del número 16. Ahora se va mostrando Balcázar. Apoyan el juego con él. Se viene el número 10. Intenta desbordar por la derecha. El balón en el hombre de la pelu de Noel. Será saque de manos. Lateral. Van jugando. Atención. La Bucázar va Balcázar. Regala la pelota increíblemente. Chape Pintura. Sanabria. El pelotazo largo para Oviedo. Atención. A ver si está habilitadísimo. Se lo va llevando con la cabeza. Ahora mete el enganche. A ver. Veremos. La marca es de Héctor Romero. Va cortando a esa pelota. Álvarez. El pase no prosperó cuando la cambiaba. Atención que está tendido en el campo de juego ahora Oviedo. Igualmente el partido no se detiene. Se viene Mendoza. El pase para Semayo. Ahí está. Gana la posición por Calle Media. Quería jugar hacia el costado. No había nadie. Le quedó Buñón. Ahora Palle que mete un zapatazo. Se va a estar recuperando Oviedo por el sector izquierdo. Ahí en el ataque de la pelu de Noel. Será lateral. Lo hace el efectivo Benítez. Se muestra Oviedo. Adelantado. Lo tiene para jugar cerquita a Álvarez. Corta el juego el hombre de Chope Pintura. Nuevamente saque de mano. Lo va haciendo efectivo Benítez. Aguanta la pelota Oviedo. Dame de vuelta. Lo tira hacia el medio para que corra Sanabria. El arquero que va saliendo. Sanabria va a ganar. Sanabria con la pelota. El arquero que salió nuevamente lejos. Sigue Sanabria. La media vuelta. Está en el borde del área. Fue al piso Mendoza. La punta del botín. La va dejando para que domine Álvarez. Se viene Álvarez. Se van a la individual. Ahí está. Es un golazo Álvarez. El arquero estaba re adelantado. Salió mucho. Atención con esta. Ahí Sanabria tendido en el campo de juego. Buñón con la pelota. Otro hombre dolorido por aquel sector. El arquero salió bastante. Sí. Luis Lanche. Ahora sí. Recuperó la vertical aquí por este sector Sanabria también. Cuando había ido al piso Mendoza. Sale Balcázar ahora. La va dejando para que domine el número 11. Apoyando el juego con el número 16. Avanza Chappi Pintura. La vuelve a dejar para que domine Gustavo Balcázar. Balcázar jugando otra vez para Lanche. Lanche jugando por bajo otra vez para su compañero. Domina el juego. Chappi Pintura pierde 3 a 0 el encuentro. Se viene con la pelota. Balcázar desborda. Javier intentaba meter el centro. Se le terminó la cancha. Será tiro de esquina. Para Chappi Pintura Mendoza. 3 a 0. Recordamos. Gana la pelu de Nahuel. 20 minutos. De esta segunda parte. Se vendrá el centro. La va a buscar a esa pelota Ceballos. El balón le va quedando la pelu de Nahuel. A ver si la hace bien. Puede estar el cuarto. El pase largo para Oviedo. Atención que si la gana. En frente se queda mano a mano con el arquero. Oviedo que mete el enganche. Lo marcan 2. Saca ahora y gana bien. Mendoza en el fondo. Va saliendo el número 13. Con pelota dominada. Levanta la cabeza. Busca receptor cercano. Ya cruza la mitad del campo. La va dejando cortita. Para que vuelva a jugar con Balcázar. Gustavo y la pelota. Se anticipaba Delfino. El balón sigue estando en poder. De Chappi Pintura. Buñón que iba a marcar. Atención que Chappi Pintura la juega hacia el medio. Y está. La buscaba. El número 6. Lanche. Domina Paya ahora. Saldrá la pelu de Anahuel. Se termina el partido. Falta pocos minutos para que finalice el encuentro. El pase es para Oviedo. El arquero está adelantado. Pero estamos en posición adelantada. El jugador del número 7. Oviedo. 21 minutos. Vamos hasta los 25. Se termina el encuentro. Goleada de la pelu de Anahuel. Sale Mendoza. Ahora la deja para que domine Héctor Romero. Al trotecito se viene Romero. Nadie lo marca. Juega Romero. La descarga para Luis Lanche. Lanche otra vez rápidamente para Ceballos. Adelantado dice en línea. Será salida para la pelu de Anahuel. Delfino con el zapatazo. Otra vez lo van buscando Oviedo. A ver si esta vez puede ganar. Zanabria va por el medio. Lo tiene Álvarez un poquitito más retrasado. Se viene Oviedo. Parece con algún gesto de dolor al centro de Oviedo. Y está. Zanabria. Se pierde el gol. Bajo el arco. Zanabria. Quizás de cabeza podía concretar lo que hubiera sido el gol. La mandó lejos. Se perdió. El cuarto gol. La pelu de Anahuel se lo perdió. Zanabria. Saldrá Chame Pintura. Olivera. Amonestado. Olivera. Ahora sí. Expulsado. Olivera. 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 Expulsado. En Chapi. Pintura. Mendoza. Se queda con 10 jugadores. Recordamos que la pelu de Anahuel. Está con 9 jugadores desde el arranque del partido. Faltaron algunos. Se ve. Delfino. Corta a Balcázar. La pelota le va quedando a Álvarez. Mete a Álvarez la punta del botín y domina la pelota. De cabeza la va dejando cortita para Benítez. Benítez que intentaba darse la media vuelta. Gana ahora Javier Balcázar. Lo pone a correr hacia Bayos. Por el sector derecho. Delfino poniendo el cuerpo. Ganando la posición ahora. La deja salir. Veremos si se va. Pelea a Ceballos. Se viene. Chame Pintura lo tiene para jugar. Se quita Balcázar. Filtran el pase hacia el medio. Ahí está Malatini. En las puertas del área. Balcázar. Intenta darse la media vuelta. Balcázar al arco. Golazo. Gol. De Chame Pintura en Mendoza. Javier Balcázar estaba en el área. Nadie lo marcó. Se dio la media vuelta. Tuvo el tiempo del mundo. Definió muy bien. Descuenta ahora Chame Pintura. 3 a 1 está el partido. Atención que rápidamente movían desde la mitad del campo. Para que corra Oviedo nuevamente lo tiene que realizar. Gana ahora la pelu de Nahuel. Pero 3 a 1. Descontó. Balcázar. El hombre con la camisa 10. Javier Balcázar. Moverá la pelu de Nahuel. Va jugando 24 minutos. 30 segundos. La va corriendo esa pelota. Sanabria. Álvarez estaba en la mitad del campo. Atención Malatini. Impactó la pelota en su rostro. Tiro libre que quedará en manos de Montenegro. Montenegro jugando la pelota esa. Allí adelante la buscaba Oviedo. Rechacen en el fondo. La buscaba también Benítez. Domina el autor del único gol de Chame Pintura. La buscaba Alcázar. Benítez a dar una mano bajando. Ganando la pelota. Pero se le terminó el campo de juego. Será de manos para Chame Pintura. Ya es cosa juzgada esto. Jugando Mendoza ahora la marca. Es del número 3 Álvarez. Domina Javier Balcázar. Se muestra ahí cerquita Mendoza. Trababa a ese balón Montenegro. Igualmente sigue la pelota en poder de Chame Pintura. Luis Lanche abriendo el juego para Malatini. Atención que el arquero va saliendo. Malatini. El arquero dominando. Sale Palle. La corre Malatini desde atrás. La deja a domicilio para que domine Álvarez. Álvarez que pierde la pelota. Mendoza con el balón. La va jugando hacia el medio para que domine Luis Lanche. Lanche filtrando el pase. Ahí está Ceballos. Atención Ceballos. Se acomoda para rematar. Domina Palle. Y saldrá la pelu de Nahuel. Vamos hasta los 30 minutos. Estamos jugando 26 del segundo tiempo. Palle. Saliendo desde el fondo. Oviedo que gana bien la posición. Atención que va cortando Sanabria. Sigue Oviedo. Uno, dos hombres en el camino. Avanzaba por la izquierda. Cuando el juez dice que se la llevaba con la mano luego del rebote. Será tiro libre para Chape Pintura. Rápidamente va jugando Ceballos. Que intentaba un taco. Le queda Delfino. Juega Álvarez ahora. Cruzando la mitad de la cancha. Se viene el número tres. El pase es para Oviedo. Adelantado. El delantero de la pelu de Nahuel. Será salida de Chape Pintura. Mendoza. Jugando Balcázar. Avanza en el terreno. Chape Pintura. Mendoza la va dejando para que domine. El número seis era Lanche. Juega Ceballos. La va dejando otra vez para Gustavo Balcázar. El centro de Balcázar. Y está el cabezazo de Lanche. El manotazo salvador de Oscar Palle. Evitando lo que era el segundo gol de Chape Pintura. Mendoza. Lo que hubiera sido un final de partido apasionante. Solo se ponía un gol. 27 minutos. Se viene el tiro de esquina. Va jugando rápidamente. Cortito lo dejan con Malatini. Se vendrá el centro. Veremos ahora el centro de Mendoza. Ahí está Ceballos. ¡Gol! 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 De Chape Pintura. Mendoza. Que se pone solo. Un gol ahora. 3 a 2. Está ganando la pelu de Nahuel. Cuando se vende nuevamente Rodríguez a la cancha. Con la número 2. Veremos cómo se define este partido. De un trámite tranquilo. Sin problemas. De ganar 3 a 0. Ahora solo se puso un gol. 3 a 2. Está el encuentro. Chape Pintura. Mendoza. Que busca ahora el empate. El empate milagroso. Lo va corriendo Balcázar. Viene a trabar Montenegro. Veremos. Ahora quién ganará. Se va cayendo ahí el hombre de Chape Pintura. Balcázar en la mitad de la cancha. Va dominando con la marca de Oviedo. Se viene Balcázar. Gustavo y la pelota. La va dejando para que domine Mendoza. El número 11. Mendoza y la pelota. El pase hacia adelante para Ceballos. Atención. La pudo dominar. El control era todo. Si la dominaba quedaba frente al arquero. El balón se pierde por el fondo. Será salida para la pelu de Nahuel. Que ahora lo hará sin apuros para que pase el tiempo. Ya estamos en 29 minutos de la segunda parte. Sale Delfino con el pelotazo. Sanabra intentaba direccionarla de cabeza. El balón le va quedando en la mitad de la cancha a Balcázar. La buscaba Mendoza. Ahora va dominando el número 13. Mendoza y la pelota. La va descargando para Rodríguez por el sector izquierdo. Rodríguez y el balón. Veremos qué va a hacer. La marca era de Golocito. Corta el juego. Puñón cortaba con el pecho. El pase largo para Oviedo. Veremos si liquida el partido. Oviedo se la va llevando con la cabeza. El arquero adelantado por arriba. Viene, 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 viene. No, 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 no. El disparo fue alto. Casi gol de la pelu de Nahuel. Casi es el cuarto gol. Se perdió. Cerquita se fue esa pelota por el caño superior del arquero Romero. Que otra vez estaba muy adelantado. Para mi gusto. En varias ocasiones. Va saliendo Balcázar. La va dejando para que domine Mendoza. Atención que Rodríguez está muy solito por la izquierda. Va jugando por el medio para Ceballos. Ceballos descargando para Lanche. Lanche lo ve. Que va subiendo Mendoza. Ahí está Mendoza en el área. Mete el enganche hacia el medio. Buñón que cierra. Lanche en las puertas del área. ¡El arco! ¡Gol! 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 De Chape, pintura de Mendoza. Luis Lanche. Por ahora la amarga la tarde. A la pelu. La buena tensión que falla en el fondo. ¡Ahí está Viedo! ¡No, no, no, no! Lo que se perdió Viedo era el gol de la victoria. Cuando le acababa de empatar Luis Lanche. En la jugada siguiente. Se durmieron en el fondo. Se durmieron en el fondo. Chape, pintura de Mendoza. Ahora lo va a hacer nuevamente a la salida. Se perdió Viedo el gol. Empató el partido. Chape, pintura. 3 a 3. Está el encuentro. Veremos cómo finaliza el encuentro en este resultado tan cambiante. De una ventaja tan amplia. 3 a 0. Luego, hace instantes, a poco de terminar el partido. 3 a 2. Y luego el empate. Cuando el juez da por terminado el partido. Empataron. 3 a 3 entre Chape, pintura y la pelu de Nahuel. Sobre el final aceleró Chape, pintura. Buscó y aparecieron los goles. Empatado en 3 el marcador. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima edición de la Liga de la Amistad de San Javier. Hasta la próxima. ¡Chau, chau! Fue una producción de Gigacom.